¡Hola a todos! Es mi Waco, bienvenido a mi canal. Como pueden ver este es el primer vídeo que voy a estar haciendo en español. Me siento muy muy nerviosa porque nunca esperé hacer un vídeo en español así que perdonen si voy a estar hablando a lo Spanglish porque ese es el español que yo sé. Esto pues sí, ya siento que estoy sudando, estoy bien bien nerviosa. Pues sí, la razón por la que he decidido hacer este vídeo en español es porque realmente tenía algo de curiosidad. Quería ver cómo me iban en mi canal porque también sé que hay personas que hablan en español y que le gustan la cultura kawaii así que pensé que era una gran idea de por fin hacer un vídeo en español. Estaría haciendo subtítulos en inglés para personas que no entiendan así que no se preocupen. También estoy pensando poner subtítulos en español a los vídeos que ya están en inglés. Yo no sé si luego de que este vídeo suba si yo voy a estar continuando haciendo vídeos en español porque no sé cómo me va a ir. La otra razón por la que quise hacerle un vídeo en español es porque obviamente es mi primer idioma y entonces pensé que se me iba a ser un poco más fácil poder explicar las cosas que quiero decir porque I struggled en inglés. Algo también que quería decir es que la razón por la que este canal primero que todo es completamente en inglés es que yo quería primero aprender a hablar inglés así que quería coger el youtube como práctica y nada poco a poco estoy aprendiendo y ahora que estoy en Estados Unidos puedo hablar mejor o menos pero sí. Sin hacerlos esperar el día de hoy les voy a estar enseñando algunas cositas que me he comprado en el mes. Son cosas súper 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 kawaii. Y nada, quería compartirlo con ustedes así que vamos a empezar ahora. El primero que quiero enseñar es esta cartera. Oh my gosh. A mí me encanta, me encantó esta cartera cuando la vi. Me la compré en Marshalls. De vez en cuando yo voy a Marshalls pero sí. me encanta esta cartera es de la marca de Betsy Johnson. No sé si conocen esa marca o poco iba a volver a hablar inglés por la costumbre. Es de la marca Betsy Johnson. Supuestamente esta cartera costaba 68 dólares o pesos americanos pero actualmente me costó 25 en Marshalls. Me encantó porque tiene un estilo como oscuro. A mí me gusta mucho lo que es kawaii, colores pasteles, colores rosita, violeta, lilac. Pero también me gustan los negros, oscuros. Me gusta de ambos. Es bien difícil. No realmente no tengo un estilo fijo porque me encantan demasiado los estilos de Japón. Así que es muy difícil. Es una cartera súper súper cool. Me gusta la calidad. Se siente bien bien dura. Me gusta este accesorio que tiene aquí que es un corazón rojo. Parece ser como si fuera cuero pero no es cuero. Me encanta el diseño que tiene de la firma de Betsy Johnson por toda la cartera. Me encantan los straps que no sé cómo se dice en español. Se me está olvidando en español. Dice I love Betsy Johnson. No sé si lo puedan ver. Es un material bien duro. Se me olvidó este material también. Oh my gosh. Tiene rojo. No sé si en la cámara se puede apreciar bien. Y tiene esta charm. No sé cómo se dice. Como un forma de un beso. Esa es la firma o signature de Betsy Johnson. Y me encanta el zipper. Se siente súper súper de buena calidad. Y como pueden ver todavía es la hora que no lo he abierto porque estaba esperando hacer este video para entonces por fin poder usarlo. Así que está lleno de papeles. Así que ya. Aquí está el ticket. 25 dólares. So cool. Por dentro me encanta porque tiene un montón de estrellitas. Ese estilo me encanta mucho. Y sí. También me gusta porque a pesar de ser 25 dólares pues es una buena calidad. Y también me encanta que las carteras tengan o bultos. Que tengan diseño por dentro. Eso es algo que a mí me molesta cada vez que yo voy a comprar bultos o carteras en Hot Topic. Se ven bien bonitas por fuera. Pero por dentro son vacías. Son negras. La tela más barata que tú puedas encontrar. Y eso a mí me frustra por el precio que lo ponen en la tienda. Tiene un bolsillo también aquí adentro. Que es bastante profundo, actually. Y sí. Me encanta que la cartera sea bastante grande porque puedo poner lo que yo quiera. Y últimamente me ha estado gustando usar bultos porque suele dolerme mucho los hombros. Pero si uso carteritas de hombro nada más. De un solo hombro. Así que sí. Esa es mi primera cartera. Estoy loca por usarla y ponerme un estilo como goth, jayrock, something super cool. Porque se ve bien. El segundo es... Los Little Twisters. No sé si esta es la primera vez que me están viendo. Pero para aquellos que les gusten Sanrio, déjenme saberles que mis favoritos son los Little Twisters. Son mis favoritos. So, no sé si han visto mi último video donde yo hice mi primer haul de Little Twisters. Estos eran los peluches que me faltaban de ese haul que llegaron luego. Iba a esperar a hacer otro video de los Little Twisters, pero quería añadirlos en este video. No los había abierto hasta ahora. Así que aquí los tenemos el primero Kiki. Se ve bien, bien bonito. Me encanta el pelo de él porque... Pelo cabello de él porque es como un... Es un aqua bastante suave y me encanta. Y aquí los ves como si fueran unos lindos gatitos y se ve bien bonito. Me encanta la combinación de menta con lilac, que es mi color favorito. Hence the background. Y sí, tiene como una mini capita y la colita aquí atrás. Y este es el tag o etiqueta. Y pueden ver que es oficial. Super, super lindo. Me encanta. Es actualmente el tamaño de mi cabeza. Y mi cuello. Y aquí tenemos Lala. Oh, Lala me encanta por el pelo. Cabello. Pues sí. Ella tiene la combinación rosita con lilac, que es otra combinación que me encanta. El mismo concepto, gatitos. Ellos son una pareja. Super, super cute. Y me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta la orejita. En verdad que el material me gusta. Creo que ese es la tela minky. No sé si tiene alguna traducción en español. Y el pelito. Me encanta. Oh, se ve un poquito calva aquí, pero... Vamos a darlo así. Super, super cute. Con la colita. Actually, Lala tiene la colita más pegada al cuerpo. Super, super cute. Y los cachetitos parece como si hubiesen usado una brocha y lo hubiesen pintado de esa manera. Eh... Eso ya. Me encantan estas peluches y... Estaba lo que por tenerlo. Quisiera tener más items de Little Twin Stars porque ese era el concepto que quería de este cuarto. Así que, hopefully, algún día podamos cumplir ese deseo. No creo que en mi cuarto vayan a caber todas las cosas que tengo. Quisiera. En Next. Y hablar inglés. Y hablar inglés. Perdón. El próximo item. Próximo artículo que compré. No es otro que uno de mis pokémones. O, maybe, mi Pokémon favorito. Y no es nada más que... Yo creo que lo vieron ya. Togepi. Se ve tan linda. Es tan grande. Me encanta este peluche. Me encanta, me encanta, me encanta. Siempre quise tener un peluche de Togepi. Gigante. Y... Por fin lo tengo. Eh... Hay una tienda de anime cerca... Bueno, cerca de 40 minutos. De mi casa. Y es una tienda que se especializa en vender CDs de K-Pop. Y cosas japonesas como los peluches o figuras de anime. Tiene de los dos. Y eso a mi me encanta. Lamentablemente me quedo un poco lejos. Pero... Sí. Se puede. Tiene muchos alpacas. De estos peluches así. Eh... Poteusa también. Es awesome. Me gusta. Este peluche me salió en 25. De... Creo que 40. Y... No. Realmente lo tuve que comprar porque... Porque lo necesitaba. Y... Sí. Eh... Siempre quise tener este peluche. Me encanta. Estaba económico. Barato. Y... Lo tenía que comprar. Y como pueden ver. Aquí lo dice. Que esta es la etiqueta. Dice 25. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Eh... Lo compre ahí porque... De la búsqueda que hice en Ebay y eso. Encontré que estaba más económico ahí. Por fin. Por fin. No sé si sabían. Pero yo había hecho el cosplay de Togepi. No sé si... Por aquí. Maybe. Pongo una foto. Eh... Es el primer Jijinka que había hecho. Y el... Costume. El disfraz. Lo hice yo. Es actually el primer disfraz que hago completamente yo. So... Estoy orgullosa. Hace tiempo que no me lo pongo. Pero pues. Aquí tenemos a... Super Togepi. Voy a poner aquí. Ah... Tiene que ver. Y también compre... Un peluche pequeño. De la misma tienda. Nada más. Que un pequeño. Peluchito. De erizo de tierra. No sé si saben que yo tengo un erizo de tierra. Ahora mismo está en Puerto Rico. Eh... Se llama Melody. Y cada vez. A mí me encantan los hedgehogs. Los erizos de tierra. Y cuando vi este me recordó mucho. A mi hedgehog. Porque la extraño. Y... Nada. La vi. Y dije que la tenía que tener. Me encanta porque es bien pequeñita. Es bien peluda. Y... Tiene un cordón. Pensaba ponerlo amarrado a mi bulto. O cartera. Me costó... Creo que fueron 6 dólares. Que es un precio más o menos. Pero como era el único. Decidí cogerlo. Así que... Super, super cute. Y peluito. Jejeje. Este es de la marca. Creo que de Amuse. Que es una de las marcas que más me gusta de peluche japonesa. Se va a ver tan lindo. Amarrado de los bultos. Y el último item de este video es otra cartera. Pero es una cartera muy muy cute. Muy kawaii. Porque es otra de Betsy Johnson. Jeje. Pero... Es bastante única. Y es... Esta cartera. O bulto. Es... Tan, tan lindo. Me encantó cuando lo vi por primera vez. La primera vez que lo vi no me dio mucho tiempo y la tienda cerró. Y no lo pude comprar. Así que tuvo que volver al otro día. Y cruzar mis dedos a ver que no lo hayan vendido. Y lo encontré. Así que lo cogí súper rápido. Y lo pagué. Y... Fin de la historia. Estoy súper súper happy. Um... Pues es bastante grande. Me encanta la carita. Es como un panda durmiendo. Y... Es bien peludo. Y bien suavecito. También tiene el mismo... Eh... Charm. De Betsy Johnson. El supuestamente costaba 88 dólares. Yo nunca hubiese pagado eso. Pero... Never mind. Y... Me costó... 30. Yo juraba que costaba 25. No me acuerdo. Vamos a dejarlo ahí. También el cordón es el mismo. Esto es como un material nylon. Que se usa a veces mucho para las correas. Y... Por detrás tiene un zipper. Y pueden ponerle algunas cositas. No tanto. Pero es bastante profundo. Así que... Pueden ponerle alguna que otra cosa. I guess que esto es más como un peluche decorativo. O... Mucho más como... The fashion. Si podría decir. Se ve bastante lolita. Pienso yo. Yo pienso que pega bastante con los estilos. Y la ropa kawaii. Así que... Por eso lo quise tener. Y también porque... Los pandas son uno de mis animales también favoritos. Así que... Jeje. Aquí está. Lo voy a poner aquí. Mientras tanto. Se ve bastante bien también. Ahí en el background. Pues amigos. Esto es todo por hoy. Eh... ¿Qué creen? De las cositas que les enseñé. ¿Cuáles son sus favoritas? Jualquier cosa que quieran decirle. Escribanlo en el comentario abajo. Y... Lo veré. Si te gustó este video. No te olvides de darle like. Y suscribirte a mi canal. Para más cositas kawaii. Así que... Muchas gracias por ver mi video. Espero que les haya gustado. Espero que mi español no sea horrendo. Y... Espero verlos pronto. Si quieren que yo vuelva a hacer otro video en español. Déjenme saber también. Porque... No sé. Si hacer más videos de español. Así que... Nada. Cuídense mucho. Y espero verlos pronto. Bye bye.